Sí, 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 creo que no fue que nos sorprendió la intensidad de Bahía, sabíamos que arrancaba el partido y una característica de eso de la intensidad, creo que entró un poco dormido en cuanto a la energía, eso le permitió mucho contraataque a ellos y eso fue una diferencia que bueno, que con el correo del cuarto nos pudimos acomodar rápidamente y después de a poco ir sacando una ventaja que nos permitió mantenerla durante todo el partido, por ahí en el tercer cuarto hubo una reacción lógica de Bahía y bueno, acomodamos de vuelta la defensa, ajustamos y en ataque encontramos tiros más cómodos que era la llave del partido de ayer. ¿Y qué importancia tuvo la profundidad del banco? Es clave, creo que mientras seamos un equipo más largo, con mayor rotación, encontramos más variable, encontramos distintas alternativas, distintas maneras de atacar el aro, ayer entró Esteban Batista del banco, nos dio poste bajo, nos dio asistencia, el Chuzo tiene otras características distintas a la de Green, entonces al ser un equipo más largo tenemos más variantes y bueno, eso es un aviso nuestro. ¿Cómo se hace para contrarrestar eso que vos decías, las distracciones de los primeros minutos en el segundo partido que van a tener con Bahía? Bueno... ¿Es solo mental? Yo creo que sí, creo que es estar preparado, entrar concentrado desde el minuto cero, saber que no hay que descuidarse, que todos los partidos son importantes, que Bahía, como te dije, la característica principal es su intensidad y que va a salir a presionar, a jugar línea de pase y sobre todo a tratar de disminuir las pérdidas en los primeros minutos. ¡Gracias!